Todos están acá en el sexto Cáceros y sacados del segundo grano Estamos en la presencia de la Sagradísima Idrida Los sueños, el ritmo y el sabor Este es el saludo que está llegando a todos los barrios de México, señores Queremos enviar los saludos de Cielo y sacados Pregnamos a caballo Hay que no saludar a Rafael Tierra dentro Nos acompaña el negro El Pepo Oste Chato González Alexis del Segundo Sophie Oste Palito la guerfarita Palito mi granano y mal La costilla La banda debe de ser reforma Venidió el pingüino ¿Quién dijo frío? ¡Órale! ¡Órale! Esta noche saludamos a ti y el que ya nos acompañen Y a que vino Asuncio en la banda chingada del Segundo Romero en su corazón Queremos saludar a toda la banda que nos acompañe ya La gente de Pacheco Jorge y las estrellas en la rumba Ahí nos acompañan mi niña en la bombón Esa noche las chicas Muy devenida Y vamos a echar aquí están los chibotes chiquero Hacemos la grabación volumen uno hoy Mercado Medidor Año de diciembre sagradísimos Vinches y ese Rumba caliente Esa noche nos acompaña la empresa Discomunidad ajena Producción es chucha Nos vemos en 28 Winners Winners El avión de marca 8 Y vamos a llegar al 100 Como siempre El quinto es con unidad San Marcos Puente a Alexa Que le quiere Mucho Vamos a echarlo en 10 Que mandando la llave pura y zapasarse Nos vemos en 28 Organización Winners El aniversario de la grabada López Misterio Rumba Soto Cartagena De alto pedorraje De alto pedorraje Un vaca caliente Nos tomamos un tequila El bueno de los amigos Estamos encabellados Con el gusto de suerte Salud a la banda A ver como hay gente De que es la morena Con una risa De lo sagradísimo Vamos a ir Y se rima como siempre Con todo el somo Como se debe trabajar En todos los barrios Derrochando el ritmo Haciendo Hasta el mayor esfuerzo Porque usted se divierte Como debe ser Esta noche La presencia De los profesionales De salud Señoras y señores Háganse a un lado Porque En estos momentos Nos vamos a hacer Esmigar Derrible ¡Oh, ché! Va caliente ¡Órale! Señorita Laura Y su carrito Saguichero ¡Oh! Ay, bueno Eso me gustó Eso me gustó Eso me gustó Eso me gustó Para perderme Mi compadre Que suscitó Lo speculo Sacrante Llegado Lo speculo Sin amore E la luz Era la lavada Ciccola Para cercare Con la cincera La cincera La bruja Con el cincera Stupi E la maquista Perferri Paca la bombilla Piscina Giorgoreno Su chuprata Nunca Sedicada Salsa De Agamal Dilla Dios Vamos a empezar Como dijera La banda De allá del norte Oriente y sur Vamos a empezar A coronar La banda Si señor Parence Pedrosa Hasta el barrio De Apatraco Un saludo Cordial Y sabroso ¿Cómo no? Con esta grabación Que vamos a iniciar Nada más o nada menos En la forma Y sus chicos Rú Escapi Etni Proceso Ranta Ellos Quiero un rumbazo Chiquito Rumba Caliente Aunque sí Saludamos a la mano Y el cabo Echando también En la bandera De la llave Una rumba Caliente Si señor En este gran día Y por supuesto Hoy vamos a iniciar Con esta grabación Que le queremos Gritar a usted Que nos aconjue De lo más importante Del público Claro que sí En esta programación Vamos a iniciar Con este tema Que se llama Y se titula Simple y sencillamente Así Así Aceptenme mis amigos Hoy en este programa Comenzamos Y nos dice Para comenzar El sabor acostumbrado Ritmo Esta es una salsa Que nos han solicitado Para que comience Si se llama Y se titula Sin mí Que comienza el sabor ¡Aguro! Vamos a ir Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes Sin dolor Que me has dejado Esta casa De chiquero Para cualquier cosa Estable De nuevo Esa noche Para Charla Costa Esa Carla del tempo Para Lucio Claro ¿Me estás Sal De nuevo En esta palabra presente Ándale Sobre Tiempo Con el amor Y el rencor Que despertamos Al bec Para alguien De esta palabra No queríamos Andale Esa noche trafa en tierra adentro A todo mercado, el roma caliente, como dicen Y ahora está Bien ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama la salsa? Esa noche tica al pomiso, acá todos los bombis Este vecindito Que era para ti Y con toda la ilusión Que son de los asesores de Bajas, Bani Noel Para Sabata Inuestri Y para mi Para Pablo Ipanino, Juan Ipanino, Rafa Niga Para Ramanca, Esparta, Joga Para Crin, Semuna, Silvani Esa noche para el negro, la amo de Mercado y Samallopa La casa presente de esta reforma Esta noche necesaria para la chica de Luis Dirigente de los dos Te amo Te amo Y con toda la ilusión Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! 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 Esa noche ¡Gracias! El chiquir eso armando mi influencia La supercambiente Se ve bien morirnos siempre contigo ¡Vaya cansao! Esa es lo necesidad para Angie mira como se hace el dolor en tu cara el centro de la canta 25 para este es el alta calle y la iconía esta es el Fabiola, Jimmy y Karina Rodrigo Carlos Roberto para esta canta de Martín acá es ahora linda melodía en el piano con los títulos en esta canta con saón con el piano con la mami esta noche como dicen esos títulos se caen con sí señores esta noche el tallarini levantando la mano el compadre Nesti el tallarini el tallarini esa noche como siempre te hago con mi amor esa noche en negro y desde la noche está en mí hay que estar ya no se acompaña el chino como siempre sagrado como la idea para mi para quien esa noche como dice la banda chingona del revisario domingues S. Pablo y Zapanlapa Juan y el Marco Sanchico del Pio para la Marigona ese saludo para No ni Mari Mari hermanos Rando arreglar la libertad Que compadre Grinches le gusta el chiliano Y la melodía Y el piano Para el beso ser chato El peco hasta pre En noviembre Y la banda de La banda del segundo paso No se lo desa pasarse A Chicago, México Y esta palabra Que linda eres Don Carlos Correan con risa y viento El peco hasta la viente Señoras y señores Esto es la rumba que miente Este placer en la calle Está en el caso presente Y sacando los popis Eso es lo que mi compadre Hernando En su canal de aquí ¡Vámonos! Esa máquina del amor No se la viene del alcohol Esos capos en función Y la banda de la casilla ¡Caballo! ¡Caballo! No lo gusta ese piano Miren Así se baila ese recito Y la melodía Producción del chula El sonido de alto pedorraque en México Sí, la sagratísima te saluda No se la viene del alcohol No nunca el capítico Nos tomamos un pepín ¡Vaya Sáho! Para que me llorzando el pollo Para chamas chus Que se arricona la libertad ¡Vaya Sáho! ¡Vaya Sáho! ¡Vaya Sáho! ¡Vaya Sáho! ¡Vaya Sáho! ¡Vaya Sáho! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!